Realizamos la semana pasada, se realizaron las segundas semanas argentinas de pacientes fisurados que la organizó Smile Train a nivel internacional y se hicieron aquí en Argentina en cinco centros y bueno, nosotros cerramos la semana el día viernes 26 con 16 chiquitos operados. Así que bueno, la verdad estamos muy contentos con el apoyo de la dirección, de todo el personal del hospital que también colaboró para poder realizar este tipo de cirugías. Bueno, como ha sido el tema de la difusión, el tema de acercar y de conocimiento, esto a muchos chicos que tienen el problema. Sí, 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 bueno, nosotros igual acá en el servicio hacemos este tipo de patologías desde hace muchísimos años y bueno, como les explicaba la otra vez, somos centros de referencia tanto provincial como nacional e internacional y bueno, este tipo de cirugías las realizamos, pero esta semana gracias al apoyo de la dirección pudimos operar, no cierto, más chiquitos que entraron dentro del programa. Eran pacientes que teníamos, no cierto, dentro de la lista programada de cirugías, pero bueno, también se sumaron otros pacientes que no estaban en lista, que se enteraron por algunos medios de difusión y vinieron a la consulta. El tema es dar reconocimiento, no más allá del hospital, el hospital ya hace a diario y hace años. Exactamente, sí, 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 porque aquí funciona el comité de fisurados, no cierto, integrado por diferentes servicios, porque esta patología no es solamente la cirugía, sino que es un tratamiento interdisciplinario donde intervienen diferentes especialistas, como es el servicio de genética, de otorrinolaringología, de fonaudiología, de odontología y servicio social, además del servicio de pediatría, anestesiología, no cierto, y todo lo que está apoyando a lo que es esta patología. Obviamente de ser posible, sí, de ser posible, yo imagino que trabajando en el año que viene se repita y poder seguir con esto. Sí, mira, la gente justamente de Smile Train está organizando para el mes de septiembre, tienen la idea de hacer la primer jornada sudamericana de este tipo de patología y, bueno, y obviamente también estuvieron hablando con nosotros el día del cierre para también organizar estas jornadas acá en el Hospital de Niños de La Plata. Así que, bueno, ya más adelante les informaremos de eso. Claro, una muestra más de la referencia que es el Hospital de Niños a nivel continental. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, estamos muy contentos por haber culminado esta semana con el éxito que tuvo las jornadas.